Tendrán el tiempo suficiente para que puedan ustedes contestar su asistencia, por favor. Señoritas, señoras y señores, hoy 9 de diciembre de 2020, la asignatura química tercero de Bachillerato General Unificado Paralelo D, de la extensión del miércoles Unidad Educativa Inbabura. Alperes, Alex. Presente, Lise. Ok. Amaguaña, Oscar. Presente. Ok. Arroyo, Narcisa. Presente, Lise. Ok. Borja, Alistair. Presente, Lise. Buenos días. Buenos días. Chachalo, Blanca. Presente. Ok. Churuchumbi, María. Presente, Lise. Ok. Cifuentes, Diana. No está. Cuazapasa, Andrea. Presente, Lise. Presente, Lise. Delgado, Michael. Presente, Lise. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Erazo, José. Presente, licenciado. Ok. Fernández, Graciela. Presente, Lise. Ok. Guamán, Guadalupe. Presente, licenciado. Perfecto. Guerrero, Mayra. Presente, licenciado. Buenos días. Buenos días. Hermosa, Pausto. Muy hermosa, Pausto. Leo, Adriana. No está. López, Alba. No está. López, Jordan. Presente, licenciado. Perfecto. Buenos días, licenciado. Luna, Liliana. Presente, licenciado. Buenos días. Perfecto. Buenos días. Oña, Daniela. Presente, licenciado. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Perfecto. Pérez, Susana. Presente, licenciado. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Portilla, Brian? Presente, licenciado. Ok. ¿Romero Nayeli? Sí. ¿No está Romero Nayeli? Ok. ¿Rosero, Diana? Tampoco. ¿Ruiz, Karen? Buenos días, licenciado, presente. Rosero, ha estado apagado el micrófono. ¡Caramba! Y se les da el tiempo suficiente. Si dejan encendidos sus materiales y se van, ya es culpa de ustedes. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Ruiz, Karen? Buenos días, licenciado, presente. Perfecto. ¿Sandoval, Luis? Presente, licenciado. Señor Sandoval, ahí está, ya le vi. Presente, licenciado. ¿Antillán, Ana Isabel? No está. Santillán. ¿Tates, Jairo? Presente, licenciado. Buenos días. ¿Tates? Ok. Presente, licenciado. Perfecto. ¿Tú qué eres, Héctor? Presente, licenciado. Buenos días. Buenos días. ¿Varga Astania? Presente, licenciado. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Verdesoto, Cintia? Presente, licenciado. Ok. Ahora, si las personas que llegaron recién y no les he tomado lista, me dicen su nombre, por favor. Sí, Puentes, profe. Buenos días. Buenos días. Ok. Ya está puesta en lista. ¿Quién más? Romero, dicen buenos días. Buenos días. Ya voy a ver. Romero, subí a Nayeli. Ok. ¿Alguien más? Verá que estoy mencionando y después dicen si estaba presente porque me ha puesto a falta. Ya es responsabilidad de ustedes. Gracias. Perfecto. Breve indicación porque el día de hoy, pues, como se indicó, tenemos reunión con el señor director, el nuevo director de educación y va a dar algunas disposiciones por parte del ministerio en cuanto a regresar a trabajar a las aulas. Están locos. Están locos. Están locos, pero así es en la casa de los locos. Bien. Veo que Hermosa Fausto no ha rendido la prueba, ni tampoco López Jordan ha rendido las pruebas. Ya saben que trabajos no enviados, trabajos de semanales, trabajos de clase, pruebas no desarrolladas, pues, automáticamente cero en todas las asignaturas. La forma de evaluación completamente ha cambiado. Se les ha explicado desde el inicio. Entonces, hay algunos que están allá asustados. Y el problema es de que ya tenemos solamente con esta, ya nos quedarían dos semanas y terminamos. Repito, el asunto de ustedes es que terminan antes que los demás. Ya se les ha comunicado. Y por lo tanto, este, terminaremos con ustedes en la décima sexta semana. Si es que el ministerio no se le ocurre y terminamos ya, eso pasó el periodo anterior. Estábamos trabajando y de golpe dijo, terminamos y se dedican a hacer el trabajo de grado. Entonces, ya se les ha enviado un link que también ha llegado al caso, al, a la unidad, por parte del señor rector, indicando de que ya se procede específicamente, como estamos, Réquimen Costa, por el tiempo, a realizar los trabajos de grado. Cualquier otra situación, ustedes tienen que ya comenzar a investigar, ahí en la página del ministerio. Si me llega cualquier otra cosa, ya les subo. Todavía no hay la orden para que se comience a desarrollar esos trabajos. Hay personas que lamentablemente no sé, yo me enteré esta semana, ya me indicarán. Quienes se queden al supletorio, al remedial o al de gracia, creo que no podrán graduarse con el grupo en esta ocasión. Tendrán que graduarse en el mes de julio. Es más o menos lo que me están diciendo porque no les alcanzan los tiempos. Entonces, bajo esas perspectivas, igual situación. Les he manifestado a cada momento, todos los trabajos por Edmodo. Porque ustedes me envían a mi WhatsApp, lo que sea, en la noche borro todo eso. Para que me quede libre para cualquier cosa de llamadas, información. Lo que no he borrado, sobre todo, es la información de los grupos que están ahí guardados. De los demás, que son mensajes personales, que le mando el trabajo, que le mando el deber, que disculpe, que no sé qué, borro absolutamente todo. Y al menos números que son desconocidos los borro automáticamente. Entonces, cualquier cosa, pues, por favor, remitirse al grupo respectivo. Hay alguien, creo que, no sé si de este curso o de algún otro, están pidiendo a estas alturas, no sé, las claves de Edmodo. ¿Cómo es posible? Miren, están un poco asustados porque las situaciones ya llevan. Ya tercera vez que se les envió las claves. Si no trabajan, pues, ¿qué podemos hacer? Aquí está el cuadro. El día de ayer tuvimos reunión, como todos los martes. Entonces, como les decía a ustedes, todos los profesores, incluida la inspectora general, conocemos todo lo que a ustedes acontece alrededor de la unidad. Quienes presentan certificados, quienes presentan en la unidad su exposición sobre cualquier cosa. Sabemos de que hay algunas personas que presentan los mismos certificados. Han presentado también dos, tres materiales que era el portafolio, etc. Entonces, ya es responsabilidad de ustedes. Nos queda este poco tiempo. Aquí tenemos, está resaltado en amarillo, las personas que tienen menos de siete y que si tienen inconvenientes también esta parcial, pues, se quedarían al supletorio, al remedial o de pronto hasta al desgracia. Aquí tenemos, cuasapaz, que tiene problemas en inglés. Aquí, delgado, que tiene en química y tiene en emprendimiento. Erazo, en matemática, física. Hermosa, matemática, inglés, biología, química, física, lengua, emprendimiento, historia. Prácticamente todo. López, León, Adriana, perdón. Tiene en inglés, biología, química, física, emprendimiento. López Alba, matemática, química, emprendimiento. López Jordan, inglés, física, emprendimiento. Ruiz Karen, en matemática, inglés, biología, química, física, lengua, emprendimiento, historia. Prácticamente en todas. Y Vargas Tania, en química. Entonces, acabé de mencionar, se tomó en cuenta todo lo que ustedes presentaron. Trabajos atrasados, están calificados en mi parte, dependiendo del tiempo que han presentado. Sobre ocho, sobre siete, sobre seis, sobre cinco. No tienen la calificación total sobre diez. Porque no es correcto con lo que presentan otros estudiantes a tiempo y presentan correctamente. Hay algunos estudiantes que no enviaron ni siquiera su hoja de autoevaluación. Y eso puede estar repercutiendo en algunos casos. Entonces, responsabilidad de ustedes. No podemos hacer ni inventarnos absolutamente nada. Y aquí están las calificaciones completas. Y esto es lo que han mencionado todos los compañeros, el problema que hay con estos estudiantes. Perfecto. Con estas indicaciones y esto que se les ha entregado, especialmente subí el día de ayer. Porque en la reunión que tuvimos ayer, yo había revisado primero las notas, especialmente de historia. Y había un caso en el primer cuadro que se les envió, que un estudiante tenía 10.75. No puede ser, imposible. La profesora manifestó que ha revisado todo y ha tenido inconvenientes con el computador y ha registrado su asignación en la hora que era correspondiente a tiempo. Y es por eso que este último cuadro es el que se les envió, porque reasignado de acuerdo a las notas que ella tiene. Entonces, hay algunos que ha cambiado en lo que respecta a historia. Lo demás no ha cambiado absolutamente nada. Perfecto, entonces, voy a detener esta presentación y voy a continuar entonces con lo que corresponde esta semana en química. Bueno, ingresamos prácticamente al tema, lo que correspondía a este año, a química orgánica. La química orgánica que está en la semana número 12, eso tenían que haber revisado y desarrollado y tener en su portafolio, pero no me mandan a mí. Eso les he explicado. Solamente las asignaciones que les envío por Edmodo tienen que leer y hacer. Entonces, la química del carbono en este caso es porque estamos todos los seres vivos constituidos de carbono. Todos los seres vivos que conocemos aquí en nuestro planeta. Entonces, por eso se llama química orgánica. Todos los seres orgánicos, todo lo que sea orgánico tiene carbono, incluido nosotros. Cuando de pronto nosotros nos quemamos, nos chamuscamos, una persona se ha chamuscado por un incendio, quedamos hechos carbón. Un perrito también queda hecho carbón, el árbol queda hecho carbón. Entonces, es la química del carbono. Ahí se habla sobre el carbono, características, ciclo del carbono, etcétera, en lo que corresponde a la semana 12. Entramos a la formación de compuestos. Compuestos específicamente del carbono. Por favor, cerrad los micrófonos, las personas. Y este, en su libro tiene mucha información. Yo aquí voy a hacerles un resumen. Y como queda grabado, pueden revisarlo las veces que sea necesario. Primero, para utilizar correctamente todo lo que es formación y nomenclatura de los compuestos, tenemos que, o debemos entender, los prefijos que se utilizan en química orgánica. Esto significa los números de carbonos que va a tener su compuesto. Entonces, dependiendo de eso, se utiliza prefijos que significan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 1000, 2000, 100,000, un millón. Entonces, en este caso, estamos hablando de prefijos dentro de química orgánica, pero los principales son los 10 que tiene que aprenderse completamente de memoria. Entonces, normalmente es MET, ET, PROP, BUT, PEN, EXA, más o menos estos términos ya los manejamos con los otros compuestos que vimos y recopilamos de los de primero de bachillerato. Cuando hablamos de alcano, ano, termino ano, significa que son los hidrocarburos más simples y tienen solamente una unión entre carbono y carbono. Una unión. Se llaman hidrocarburos alcanos simples. Entonces, y termina en ano todo. Por ejemplo, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, octano, octano, nonano, decano. Entonces, este ano, esta terminación, el sufijo, me indica qué tipo de carburo es, hidrocarburo es. Y el prefijo me indica número de carbonos. Ya vamos a ver. No está en su curso, pero es menester también manejarlo porque también está en uno de sus cuadros. Los alquenos. Alqueno significa que por lo menos existe doble enlace en algún carbono carbono. Puede haber en dos carbonos, en tres carbonos, cinco carbonos, pero debe existir doble enlace. Entonces puede ser, no hay meteno, no hay meteno, no existe porque met significa uno. Y para que exista doble enlace necesita por lo menos dos carbonos. Entonces habla eteno, propeno, buteno, penteno, hexeno, eteno, octeno, noneno, deceno, etc. Entonces, eso significa que va a haber doble enlace. Ya vamos a ver dónde y por qué. Alqueno, en cambio, significa que tiene tres enlaces carbono-carbono. Tres enlaces. Termina en hino. Entonces no puedo yo poner, porque se me ocurre a este metano, propano, propeno, propino. No, todo depende al observar si tiene uno, dos o tres enlaces. Alqueno si tiene tres enlaces. Y ya se dan cuenta que para tres enlaces necesita mínimo dos carbonos. Entonces nunca existirá metino, nunca, porque no puede haber un carbono para sí mismo. Et significa dos. Entonces esta primera parte, que no tiene su libro, porque su libro le toma como que usted ya es un sabio y le mete los nombres. Entonces aquí está esta primera parte, pueden tomar foto, pueden regresar a este video, etc. Y pueden buscar en internet igual, cuáles son los prefijos para indicar el número de carbonos. Por ejemplo, 11 carbonos, un deceno, dos deceno, tres deceno, etc. Bien. Entonces entramos directamente a los alcanos. Alcanos son hidrocarburos de cabena abierta, cuyos enlaces... Sí. Aquí esta parte no me gusta porque también hay cadenas cerradas y son alcanos. Cuyos enlaces de carbono-carbonos son todos simples. Carbono-carbono, un solo enlace. Ese es el enlace simple. Forma molecular, SNH2N, aquí está. Entonces aquí está. Como decíamos, cuando hay un solo carbono, se llama metano. Hay dos carbonos. Aquí está una fórmula condensada. C2, etano. C3, propano. C4, butano. C5, pentano. C6, hexano. C7, heptano. Ya vamos a ver cómo se coloca en este caso. Bien. Los primeros cuatro, para que vayan entendiendo desde el punto de vista también industrial, los primeros cuatro alcanos son netamente en estado gaseoso. Y los que más existen, etano, propano y butano, esos están presentes en el gas de la cocina que usted tiene. Este es el gas que se mete en la cocina. Por eso, algunos les llaman, en lugar de tanquecito de gas, dice el tanque de propano, le dicen. Otros dicen el tanque de butano. Entonces son estos cuatro gases que están directamente en su cocina. Bien, la estructura, aquí está, lineal. Es decir, que va a estar abierta. Aquí para que se den cuenta. Aquí, contamos número de carbonos. Vamos a empezar por eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carbonos. Seis carbonos. Al momento que es seis, el prefijo es hexa. Y como tiene solamente una sola conexión entre carbono y carbono, es hexano. Este es un hexano, sencillo. Hexano. Ahora bien, lo que tenía que estudiar y revisar, sobre todo de la semana anterior, el carbono. El carbono tiene cuatro posibilidades, cuatro valencias. El carbono ya lo hemos visto hasta también en química inorgánica. Con cuatro brazos tiene o puede unirse. Entonces, tengo que ir contando porque yo no puedo poner lo que me dé la gana o lo que yo quiera. Aquí, por ejemplo, tiene tres carbonos. Tres, al momento que está H3, el hidrógeno tiene, cada uno se va a unir a un lado. Entonces estarían tres. Y uno, y un enlace está con otro carbono. Entonces, por eso, CH3. El metano va a ser CH4 porque no va a estar unido con nadie más. Entonces, va a ser CH4 directamente. Las cuatro valencias van a estar unidas con hidrógeno. En este caso, cuando se une con otro, ya queda CH3. Los extremos normalmente son CH3. Y acá va a estar dos hidrógenos. Puedo abrirle. Aquí estoy yo colocando lo que estoy mencionando. Aquí está el ejemplo. Uno, dos. Aquí estos que están aquí, blanquitos. Es la representación del hidrógeno. Uno, dos, tres. Y esta grandota, cuatro. Este carbono, uno, dos, tres y cuatro, que se une a otro carbono. Este carbono, uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Se une con cuatro enlaces. Recuerde que cada enlace tiene dos electrones. Cada enlace tiene dos electrones. Entonces tiene que cumplirse la regla del octeto. Así tengo que ir yo contando en química orgánica. Entonces, si hablamos de la regla del octeto, si aquí este enlace que está aquí tiene dos electrones, veamos este carbono, lo que está a mi flecha. Dos, cuatro, seis, ocho electrones. Perfecto. Este veamos desde aquí. Dos, cuatro, seis, ocho. Recuerden que estos están compartiendo con los carbonos. Entonces se cuenta para el carbono que yo estoy tomando como consideración para indicar. Acá, dos, cuatro, seis, ocho. No puedo pasarme de los ocho electrones. De los cuatro enlaces. Para ser más claro. Si alguien me pone otro enlace aquí, está destruyendo el universo. Eso es todo. Por eso CH3, CH2, 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 CH2 y el último CH3. ¿Y cuento el número de carbonos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, debe ir tomando en cuenta porque hoy habrá algún tipo de ejercicio basado en eso. Entonces, vamos a continuar. Acá está la fórmula condensada, que viene a ser casi lo mismo, pero sin tanta largura. CH3, CH2, 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 CH2. Y este, aplicando esta fórmula. Perfecto. Aquí esta fórmula que estaba, se le condensa en este sentido. Algunos les gusta utilizar esto, pero para poder trabajar es mejor este tipo de fórmula que estamos utilizando. Oye, estoy yo con mi puntero. Es lo que más se utiliza, sobre todo para explicación. Hay tipo de fórmula linea angular. Es decir, que cada puntito, aquí estaría un puntito, acá otro puntito, cada puntito, cada vértice, corresponde a un carbono. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo represento la estructura de, en este caso, que son seis carbonos, que es el hexano? Bueno, puedo representarle así, puedo representarle así, puedo representarle así, o puedo representar... Cualquiera de estas representaciones está bien. En los deberes, lo que me interesa es que represente con la fórmula esta. Suficiente. Radicales al kilo. ¿Qué son los radicales al kilo? Es, les arrancan, de cualquiera de estos, le arrancan un hidrógeno. Le arrancan y queda con un bracito para irse a acoplar con cualquier lado. Eso es todo. Y, por ejemplo, dependiendo también, este, cuántos carbonos son, por ejemplo, del metano que es CH4, le quitamos un hidrógeno y va a quedar CH3 y con un brazo. Ese es un radical. ¿De cuál vino? Del metano. Y del metano, por venir del metano, se llama metilo, es decir, radical, termina en hilo. Este es un radical. Tiene su libro también. Entonces, le arranco un hidrógeno y le dejo el brazo. Entonces, sería, como eso de un carbono, viene del metano. Metilo. Si viene de dos carbonos, etilo. No es etano. Etilo es radical. Si viene de tres carbonos, propilo. Si viene de cuatro carbonos, butilo. Si viene de cinco, pentilo. Etcétera. Bien. Y con eso podemos nosotros explicar los famosos alcanos ramificados. Es decir, así se presenta la estructura en nuestra piel, en nuestro hígado, en nuestro riñón, en nuestro corazón. Así se presenta. Entonces, tenemos que primero, el primer paso, si nos entregan así, chusa. Qué terrible. No, no es terrible. Primero observamos si tiene una cadena o cadenas simples o cadenas dobles. Como no vamos a ver alquinos y alquinos, simplemente vamos a trabajar con ustedes, con cadenas simples. Simple, 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 simple. Ahora, el segundo paso es contar el número de carbonos de la cadena más larga. Sea en forma de izquierda, derecha, arriba, abajo. Voy a empezar de acá. Uno, dos, tres, se quedaría aquí tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, se quedaría cinco. Sería, esta es la cadena hasta aquí que sería que se tome en cuenta bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Miren, hay seis carbonos, sería la cadena más larga. Vamos para acá abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, sería cadena corta. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cadena corta. Miren, viajé aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Puedo yo? Utilizar la cadena de aquí. Esta que está uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O puedo utilizar desde acá abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿qué cadena es la que utilizo? Aquí viene la segunda regla. Veo un radical. Este de aquí sería radical. Porque ya tengo una cadena principal que yo le puse, como aquí se la subrayaba. Y veo qué cadena secundaria estarían. Y tomo en cuenta, si hay uno que esté más cerca, un radical que esté cerca a una de las puntas, esa sería la cadena que se tome en cuenta. Porque tengo esta cadena y esta. Si yo encuentro uno, dos, tres, puede ser izquierda, derecha, arriba, abajo. No hay problema. Uno, dos, tres. Entonces, al tercer carbono aparecería un radical. Al tercer carbono aparecería un radical. Aquí, uno, dos. En el uno, dos aparece el radical. Entonces, como en el carbono dos aparece un radical contando desde aquí, esa sería la cadena principal. Es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este. Que está hecho acá en la misma forma. En lugar de sacarle así, colocarle así en forma de pronto en el espacio, está colocado aquí. Bien. Ahora sí, tengo que enumerar los carbonos. Desde el sitio más cercano que existe un radical. Entonces, sería carbono uno, carbono dos, carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco, carbono seis. Verá que estoy explicando paso a paso. Y a esto se supone que tenían que haber revisado para esta semana. Es más, les habían puesto algún trabajo ahí, realizar, pero les mandé solamente el video, me parece. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No puedo yo contar como me dé la gana. Si yo cuento desde acá, uno, dos, tres, cuatro, está mal. Entonces, tengo varias reglas. La primera, determinar cuál es la cadena más larga. Primero, ver si es que hay dobles o triples en las. Segundo, ¿cuál es la cadena más larga? Tercero, ¿cuál es la radical más cercana? Y desde ahí empiezo. Entonces, como este es radical, este será metil. Este es otro radical, metil. Este hay dos carbonos, es otro radical. Este será etil por dos carbonos. Aquí está la indicación. Regresar acá. Entonces, ya tengo. Este es carbono uno, siempre se empieza desde el primer hit. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo nombraré? Dependiendo de la ubicación. Entonces, empiezo primero por radical. Dos metil. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, si hay mismo radical, no se utiliza dos metil y luego, no, no. Se utiliza números, por ejemplo, dos, coma cuatro, di, porque son dos, dimetil, repito. Dos, coma cuatro, dimetil, tres, etil. ¿Y cuál es la cadena larga? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hexano. Ese es el nombre. Aquí en esta parte no está el nombre, pero ya tenemos que aplicar este conocimiento. Entonces, repito, uno, dos, tres, cuatro. Dos, cuatro, dimetil, dimetil, tres, metil, tres, etil, hexano. Ese es el nombre de este compuesto. Con ese nombre puedo construir en cualquier lado de mi vida ese trabajo. Entonces, aquí está mencionando esto, número de carbonos. Aquí está hablando de lo mismo. Pues la cadena más larga, etcétera. Y aquí está, identificamos el grupo funcional principal, identificamos y nombramos referencia del número, etcétera. Entonces, aquí está dos, cuatro. O sea, aquí está dos, cuatro. Como son en dos, cuatro lo que acabé de mencionar. Qué bien que está explicado en su libro, así largo. Utilizando prefijos mono, di, tri, tetra, penta, eso que ya sabíamos. Y acá etil. Entonces, el nombre quedó, el nombre quedó, tres etil, dos, cuatro, dimetil, hexano. Bien. En el caso de este, es correcto. ¿Por qué? Porque tenemos metil, dimetil y etil. Y la regla, la siguiente, la última regla, que dice la IUPAC, se inicia nombrando por orden alfabético. Correcto. Pues ya tenía dos, cuatro dimetil y el tres etil. Pero, ¿cuál es primerito? La E. Aquí no se toma en cuenta el prefijo di, sino la M. Los primeritos E. Tres etil, dos, cuatro dimetil hexano. Ese es el nombre. Si yo le pongo dos, cuatro dimetil, tres etil hexano, está mal. Porque la regla dice, en orden alfabético, según la presencia o existencia de los radicales. Esto es lo que corresponde. Revisen bien su libro. Estoy explicando un poco rápido por el tiempo. Ya mismo se acaba también acá. Que me uní pronto. Si es que hay inconveniente, pues continuaremos un poquito en biología para terminar de esto. Los alcoholes. Los alcoholes van a tener OH. ¿Recuerdan en nomenclatura de los compuestos inorgánicos? El OH era hidróxidos con los metales. No, no. Aquí como es química orgánica, cada vez que vea OH es alcohol. Sí, señores. Este OH es el que se pega a usted cuando se va a emborrachar el fin de año también. Ese OH le va a la cabeza y hace que pierda la noción del tiempo y comienza a pegar a todo mundo. Ese es el OH. Entonces, no voy a admitir aquí a nadie. Ya estamos casi terminando esto y quiere ingresar a estas horas. ¿Cómo es posible? Entonces, fórmula general del alcohol es radical, que sería cualquier cadena de carbonos con OH. Con OH. Para nomenclatura, los alcoholes van a tomar en cuenta el nombre del alcohol que deriva de cadena más larga del grupo OH. A ver, aquí, como ya va a haber OH, ese es el grupo principal. Y veo en dónde hay el OH. Y empiezo a contar justamente desde ahí la cadena. C3OH significa entonces alcohol propílico. Recuerden, el propílico. El propílico. O simplemente, lo más utilizado es ol. Terminan todos los alcoholes en ol. Entonces, como están tres carbonos, recuerden, tres significa propa. Propanol. Si hay cuatro carbonos, butanol. Si hay cinco carbonos, pentanol. Es más fácil. Prefiero esta última utilización. Ahora bien, el famoso metanol. Algunos se pegan metanol, que es el alcohol industrial y quedan ciegos o mueren. Pero el que usted se toma es el etanol. Es decir, el que tiene dos carbonos. Etanol. El que está en la cerveza. El que está en el norteño. El que está en las puntas de Intag. El que está en el whisky. En el rum. Es etanol. Etanol. Dos carbonos. No el metanol. Hay unos hinos crupulosos que compran whisky en cantidades y luego trasvasan el whisky y le ponen metanol. Y entonces ese es un alcohol que es realmente danino y que puede dejar ciega a la gente o puede matarle. Bien. Esos son los alcoholes. Aquí tenemos la característica. El alcohol. El OH puede estar aquí en la cadena, en la parte final o en cualquiera de las partes intermedias también. Bien. Entonces, si está en la parte inicial, es alcohol primario. Si está en la parte intermedia, es alcohol secundario. En un carbono secundario. Etcétera. Entonces tenemos aquí. Aquí es línea angular. Propanol o alcohol propílico. También se termina en hílico. Por eso el alcohol etílico. El etanol o alcohol etílico. No el metílico. Bien. Aquí está. Empieza. Uno, dos. Dos, uno, dos. Por cualquier lado puedo enumerar. Entonces sería dos. Está en el carbono. Dos. Dos propanol. Se acabó. Dos propanol. Aquí tenemos. Primero tengo el radical. Empieza por el car... Donde está el OH que es el principal. Ya no me interesa que esté cerca a una punta un radical. Sino el OH que es el que comanda este nombre. Uno, dos, tres. Tres metil. ¿Y cuántos carbonos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres metil. Uno, pentanol. Es decir, en el carbono uno está el OH. Tengo que indicar. Revisar este video las veces que sean necesarias. Acá está la indicación. Entonces, uno, dos, tres. Tres metil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno pentanol. Ol. O uno pentanílico. Pero se escucha medio raro, ¿no? Bien. Aquí tengo... Aquí estoy con doble cadena que no estamos trabajando. Entonces, no vamos a utilizar este con doble cadena. Que les dije que termina en en. Eno. Y acá, metanol, etanol, propanol. Aquí están las fórmulas. Perfecto. Ahí, revisar en su cuaderno esto. Y los éteres. Finalizamos con éteres. Estos son compuestos oxigenados. Miren. ¿Por qué son compuestos oxigenados? Porque tienen oxígeno en la fórmula. O oxígeno. Acá el...